ni en nuestro transporte público, ni en nada. Por eso, mucha gente, sin justificar la violencia, porque la violencia genera violencia, pero sin justificar la violencia, ya están agarrando a los ladrones, porque la policía no lo hace, porque nosotros, nosotros, nosotros somos las víctimas. Y mientras no haya detenidos, mientras no haya justicia, mientras no haya sentencias, mientras no haya resultados, nosotros vamos a tener que hacer esto. Por eso, ustedes dicen, ¿para qué demonios pago el predial? ¿Para qué demonios estoy haciéndole al cuento? Si negocios legales, formales, están a expensas de la violencia y no ocurre nada, pues a nosotros nos pueden agarrar en cualquier lugar. Así que, ahí están los resultados de su inoperancia, ahí están los resultados de no hacer nada, ahí están los resultados de la impunidad total, ahí están los resultados de que no dan resultados. ¿Hasta cuándo vamos a tener seguridad? Va de nuevo. Si un gobierno no te da seguridad, ni siquiera en un restaurante, en tu casa, en una taquería, entonces no te da nada, nada de nada, y ya, ya es hora de que hagamos nosotros las cosas. No es posible estas escenas de violencia. ¡Gracias!